¿Qué tal mi gente? La verdad que totalmente incongruente y es que J.Low, como sabéis, ha estado apoyando a Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos de América, o al menos lo va a intentar contra Donald Trump. Y en ese meeting habla de menores, ¿no? Claro, aquí es donde un usuario le saca a relucir el pasado con Diddy Combs y vamos a ver a continuación un poco, ¿no? O parte de ese meeting hablando de los niños, ¿no? J.Low, bueno, hizo promesas sobre menores y claro, le pregunta a este usuario qué hacía mientras que Diddy estaba, bueno, aprovechándose de estos menores, ¿no? Buena pregunta, buena pregunta. La verdad que no podemos culpar a J.Low de algo que no sabemos que ha sucedido, pero hombre, yo sinceramente, en mi opinión, creo que dos años que ha estado con él, yo dudo mucho que Diddy en esos dos años fuera la mejor persona del mundo y luego se convirtiera en un pervertido dos años y pico después. A mí me cuesta creerlo, porque mira, Will and Me, venga, vale, era amigo, ¿será, no será? ¿Sabría algo o no? Bueno, era amigo, no vivía con él, pero es que J.Low ha vivido con él. Es que estas fotos, fijaros, ¿no? Y aquí la tenemos en el meeting, ¿no? Me quiere hacer una promesa, muy emocionante. O sea, se pone ahí muy bien puesta cuando realmente, bueno, en fin, ¿no? Bueno, vamos a ver una nota de Magnus Mephisto, ¿vale? Y es un poco en base a lo que yo opino, ¿no? Yo creo que J.Low ha podido ser cómplice, pero en base a que ha vivido con él dos años. Y yo dudo mucho que él fuera una bellísima persona y después cambiara totalmente, ¿no? ¿Quién fue el misterioso personaje que reveló todo esto? Todos estamos al tanto de lo que está pasando con Shandy de Combs en los últimos días. Y es que el empresario rapero se encuentra en el centro de las polémicas, luego de que se lo arrestara por numerosas acusaciones de acoso, abuso y gestión de una red de trata. Pero no es la primera vez que P.D.D. se encuentra en el ojo de la tormenta. Sin ir más lejos, hace cinco meses habíamos hecho un informe sobre todo el lado oscuro de P.D. contando un poco sus inicios, su historia y cómo derivó y se convirtió en el personaje que hoy en día es. Con las nuevas denuncias se profundizó, por ejemplo, en la perturbadora relación que el hombre habría tenido con Justin Bieber cuando éste aún era menor de edad. Para entender mejor el contexto de esta detención, es importante que pasen por el segundo video que hicimos sobre P.D.D., la segunda parte. Esta es la tercera parte. En esta ocasión queremos adentrarlos en la primera parte de un iceberg que va a darnos un poco de perspectiva sobre el poder que D.D. supo manejar. Estaba viendo cómo Jennifer... Bueno, nos vamos a saltar un poco a la entradilla y vamos un poco cronológicamente a todo lo que ha vivido J.Lo con D.D., que es lo que yo digo. Si no cómplices, por ahí ha tenido que andar la cosa. López ascendía como una estrella deslumbrante, tanto en la música como en la actuación. Su carisma, talento y belleza la habían convertido en un ícono instantáneo. Por su lado, Sean Combs, conocido como Puff Daddy en aquel momento, era un magnate del hip-hop en ascenso. Tenía una innegable influencia en la industria musical y ya había dado señales de estar convirtiéndose en un adelantado maestro del marketing. Los caminos de J.Lo y Puff Daddy se cruzarían en la grabación de un videoclip, y luego de aquello, sus vidas ya no serían las mismas. Ni sus vidas ni las de muchas personas de su entorno, para ser más sinceros. Y no por los suspiros que supieron despertar en las masas. Literalmente hubo personas que terminaron tras las rejas por cosas que sucedieron alrededor de esta pareja. Como se imaginarán, cuando estas dos potencias formalizaron una relación, se convirtieron en la piedra preciosa más ansiada por los paparazzis. Todos querían sacarles una foto juntos. Entiendo que esto fue un combo y que les vino perfecto a los dos para ganar más fama. A una artista latina en auge y a un rapero joven y muy famoso. Captar sus rostros sonrientes y retratar sus sofisticados atuendos. J.Lo y Puff Daddy eran sinónimos de glamour, y las revistas especializadas en las celebridades les dedicaron cientos y cientos de notas, en las que destacaban la compatibilidad que había entre ambos. Uno era la realeza del hip-hop, la otra, una empoderada artista latina. ¿Qué podía salir mal? Bueno, el espíritu más ingenuo podrá decir que nada. Sin embargo, y como ya sabemos, no todo lo que brilla es oro, y a veces basta un mal día para que la fachada de perfección se derrumba. Ese mal día quedó marcado a fuego para Jennifer López y P. Diddy. Y fue el 27 de diciembre de 1999 cuando las cosas se pusieron realmente feas. Aquella noche había celebración en el aire. Los 90 estaban a punto de desaparecer, y el entusiasmo sobre lo que iban a traer los 2000s hacía que se respirara una especie de adrenalina. Así estaban viendo cuando P. Diddy y J. Lo llegaron al Club New York, uno de los clubes nocturnos más populares de Manhattan. El lugar estaba repleto de famosos, la música estaba a cargo de un reconocido DJ, y los tragos desfilaban uno a otro. Los ánimos de P. Diddy eran más que positivos. Al clima general había que sumarle que festejaban el lanzamiento del disco debut de Jamal Jain Barrow, artista al cual el exitoso productor había acompañado en todo el proceso de grabación. Aquella fiesta era en parte el recordatorio de que todo parecía salirle bien a este sujeto, que convertía en récord de ventas todo lo que pasaba por sus manos. Quizás, por ser consciente de esto, es que P. Diddy se creía intocable y envuelto por un aura casi sagrada. Pero no es que se creía intocable, porque realmente en aquel momento lo era. Estábamos hablando de fama, tenía contacto y podía comprar a cualquiera, jueces, abogados, policías, fiscales. Y en aquel momento, pues sí, tenía esos contactos a mano, y eso le ha hecho poder hacer y deshacer con personas durante 25 años. Algunos susurraban que estaba perdiendo la cabeza por el poder. Otros creían que solo estaba reclamando el espacio, que se había ganado a fuerza de trabajo duro. De un modo de otro, P. Diddy estaba en la cima, y fue ahí cuando todo se salió de control. Nunca quedó muy en claro cómo fueron las cosas, sobre todo porque muchos testigos fueron mutando sus relatos a lo largo de los años. Se puede resumir diciendo que en algún momento, con la madrugada ya muy avanzada, Jennifer López o P. Diddy chocaron sin querer a un tal Matthew Allen. El trago de Matthew cayó, él no se lo tomó a bien, hubo insultos y de pronto todos los ojos estaban puestos en ellos. Un silencio espontáneo se expandió entre los presentes, e incluso la música llegó a cortarse. Lo que siguió también es confuso y cambia según quién lo cuente. Solo se sabe que P. Diddy restregó un fajo de billetes en la cara del otro, y luego sin mediar... Es lo que os digo, de verdad. Ustedes estaréis con una persona que se cree Dios, que te restriega un billete a otro, que va como de raperos de 15 años, que hombre, que yo entiendo que lo haga un niño, pero que una persona ya que en aquel momento con 28 o 30 años, que no tienes necesidad, que no tienes nada que demostrar a nadie, de pelearte como si fueras un callejero, yo es que no lo entiendo. Entonces por eso sigo pensando que J-Lo ha tenido que ver muchas cosas. Palabra. Había sacado un arma. Lo que siguió fueron tiros al aire, más gritos, corridas, pánicos, heridos. Pocos minutos después y las sirenas se hicieron presentes. De casi media docena de patrulleros bajaron oficiales que en vano e intentaron restaurar la paz rota. Muchos de los presentes en pleno ataque de paranoia y sabiendo que habían tomado demasiado como para enfrentar la ley, decidieron salir corriendo, lo que hizo que todo se volviera más y más errático. Tras algunas preguntas y luego de sucesivos señalamientos, los agentes salieron tras la humareda de una camioneta que se alejaba de la escena a toda velocidad. En la misma estaban J-Lo y P. Diddy, y con ellos había un arma. Y había un arma. Creí que ese arma, pues, no tenía ni idea Jennifer López de dónde estaba o quién lo iba a utilizar o algo. Yo, que no me lo creo. Ahora corrían desesperados para captar el ocaso de la pareja. La noticia de que tan pulcas estrellas habían tenido una noche salvaje estuvo en todos los diarios matutinos que se hicieron un festín con el asunto. P. Diddy fue acusado de posesión de un arma y de generar disturbios en un espacio público. Sin embargo, se desligó de la responsabilidad de haber apretado el gatillo. Señaló a Shine, el rapero que presentaba disco en La Jornada, de ser el culpable del desmadre. Jennifer López, por su parte, fue rápidamente puesta en libertad y aunque sus abogados remarcaron que ella no había tenido implicancia, se le ha ocurrido. La prensa fue implacable. No son pocos los periodistas que aseguran que en el expediente siempre se ocultó un hecho clave que muchos testigos luego acallaron... No, no. Esto lo arrastró siempre. Esto siempre lo ha arrastrado y lo va a arrastrar porque al final ella, pues, estuvo presente en los líos de Diddy y... ¿qué queréis que os diga? A mí me extraña mucho que no supiera y no fuera cómplice de algo de hecho, ¿no? Nos mencionaron en sus primeras declaraciones que el arma siempre había estado en la cartera de la cantante. ¿Qué significa...? O sea, ojito, que tenía que ser cómplice sí o sí porque hablaban de que el arma lo llevaba ella en un bolso. ...que la mujer había tenido un rol mucho más activo de lo que siempre se creyó. Durante el juicio que comenzó en 2001, Shine alegó que había disparado, que era cierto, pero que lo había hecho en defensa propia. El jurado lo encontró culpable de varios cargos, incluyendo intentos de asesinato y asalto, resultando en una condena de 10 años de prisión. P. Diddy fue absuelto de todos los cargos en su contra. Misteriosamente, P. Diddy absuelto de todo. Luego, de algún modo, había vuelto a limpiar su nombre y de todo el escándalo ya nunca más se habló, al menos hasta hace poco. Claro, ahora ya ha vuelto a salir de la palestra todo lo que ha sucedido, ¿vale? Y esto ya como es actual, dejamos por aquí el vídeo, ya podéis verlo si queréis. Ya os digo, se llama Magnus Mephisto, por si queréis verlo. Pero bueno, básicamente era cronológicamente hasta llegar al punto de hoy en el que estamos, en el cual ahora vuelve a salir de la palestra y esa imagen que había conseguido medianamente limpiar tanto J-Lo como Diddy, vuelve a estar en entredicho. ¿Queréis que ha sido cómplice? Os pregunto. Jennifer López de todo lo que ha hecho Diddy. Lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.